Música Lo de vivir aquí en Calablava tiene que ser como muy tranquilo, ¿no? Tiene que ser una cosa muy... Lo bueno de Calablava es que en verano es tranquilo y está todo el mundo. Si en verano es tranquilo, o sea... Imagínate en invierno, tío. En invierno, cuando alguien se tira un pedo, nos asustamos todos. De hecho, yo llamé a la policía una vez porque oí un plato que se cae del suelo. Y resulta que eran tres calles detrás de tu casa, ¿no? Y era casi en sombrerí. Los cuatro discos que he hecho han sido concebidos aquí. ¿Los cuatro discos de LEA, todos compuestos en el garaje? Bueno, en el garaje, en la terraza, en el baño. Hay un par de calciones compuestas en la cocina. Y de hecho, ¿hay algo de la grabación que grabarás en tu casa? O sea, ¿grabarás en Calablava? ¿Algunas tomas, algo de los discos que...? Sí, bueno, los tres primeros. Los tres primeros fueron grabados aquí. Mis tres primeros discos están todos íntegramente grabados aquí en casa. Menos el último, que fue grabado a dos kilómetros de aquí. Lo que pasa es que cuando te quedas sin coche en un sitio como Calablava, de pronto el coche no arranca. ¿Ese día qué haces? Pues es una putada. Si creo que hay un autobús, ¿pero qué pasa? ¿Cada tres días? Algo así. Hay un autobús una vez al mes. Y es complicado porque hay que cogerlo el vuelo. Incluso no paras el autobús. O sea, toda la gente se pone ahí y cuando pasan se tiran todos encima. Pero, no, sí, hay un autobús, hay un servicio autobús. Porque, mira, ya estamos ahí. Mira, la verdad que de aquí ya la cosa se ve muy bonita. Hemos tardado, bueno, que hemos tardado un minuto y medio en llegar. Mira qué banco. No, no, si aquí está claro, ¿eh? Es una maravilla, tío. No hay vistas más. Pues esto hace... Vistas chicas sin bikini y todo. Yo esto lo he visto que era una rampa. Casi, casi. De hecho, yo tenía a mis tías aquí. Y se planteaban si bajar o no a veces porque estaba hecho una mierda, tío. Ah, vale, porque... Esto era una rampa de piedras que bajabas, pues, a veces rodando, haciendo la tortilla, la croqueta. Yo he engañado a turistas. Tengo que reconocerlo. Eso que se te pala el coche al lado y te dice... ¡Playa! ¡Playa! Y tú le dices... Y acaban en el carrer pur. ¿Montuiri? Y acabas en Montuiri comprando pan. Y tú, por ahora, no tienes problemas de fama, digamos, ¿no? Tú bajas aquí tranquilamente a bañarte y nadie te molesta, ¿no? Nadie te perturba. No, no, no. Para, me lo ha dado, tío. No, eso no ocurre, tío. Ni creo que ocurra, ¿eh? Claro, de repente ya no eres el anónimo ese de ahí, ¿no? De repente te han visto en el periódico, ¿no? Y esto es muy pequeño, esto es como un mini pueblo. Y es curioso, es curioso. Y mola porque es en casa y es como... Mira, ahora ya no me mirarán mal si el perro se caga en el arte de su casa. Pues en la música, nada, estoy ahí, estoy aquí en casa, grabando muchas maquetas. Y intentando darle forma a lo que va a ser el próximo disco, pero... Porque va a haber el próximo disco, pero ¿para cuándo? Va a haber el próximo disco, yo me imagino que empezaremos a grabar, pues, a principios del año que viene. Espero. Por lo tanto, nos iríamos a lo mejor a final de verano, otoño del año que viene, para sacarlo. Hombre, los planes y la idea es hacerlo fuera. Pero estamos un poco planteando y esperando a ver las canciones, a ver qué nos piden. Porque ahora sí que es verdad que hemos hecho canciones que están interpretadas por la banda y que suenan a grupo, ¿vale? Pero tengo menos de la mitad del disco claro. Por lo tanto, queda otra mitad, que según cómo suena, a lo mejor me pide más hacerlo yo solo con Tony o... Hombre, va a sonar bastante más a banda, la verdad. Después de estar casi dos años, bueno, llevaremos dos años tocando fuera y tocando mucho, ensayando mucho y trabajando juntos. Y es inevitable que se impregne el proyecto, pues, de cómo suena el bajo de Ángel o cómo suena la batería de Tony, ¿no? Y ya no es yo solo en casa grabando todo. Aquí tienes todas las actividades, ¿no? Todo lo que puedes realizar en cada blava, ¿no? Que es, como ves, claro, es la pesca con redes, pesca de ballena. Esto es pesca con un colega más pequeño. ¿Esto no será lo del...? ¿Cómo era aquello? ¿El tiburón tigre? ¿Cómo era lo de Bill Murray? El tiburón jaguar, esto es la pesca del tiburón jaguar, dramática, porque pierdes al colega. Esto es un campeonato del mundo y esto es anzuelos de más de 70 metros de ancho. Pero tú me estás diciendo que aquí en Calorada te vienes a nadar y nadas con todos estos. Esto es la fauna. Bueno, esto es lo que se pone para que los guiris digan, buah, colega, pero de esto no hay nada. O sea, pero esto el gobern y la... El gobern de Lesilles, pues, hizo un trabajo con Josh Lucas y con Steven Spielberg de crear monstruos de las profundidades para llamar la atención. Tremoló, no existe. ¿Qué has tomado hoy, tío? Pues ahora hemos estado en el low cost, hemos estado en un festival de videoclips en Alicante y ahora nos vamos al Sonorama, nos vamos a la Eurovisión, al Lollapop, al B-Side. Bien, quedan cosillas, sí. O sea, tendría que ser una cantidad tremenda de festivales. Bueno, sí, sí, así como están las cosas no nos quejamos para nada. ¿Y te sorprende que en un festival donde hay tanta gente, tanta gente que coge tus canciones? Porque en un sitio pequeño donde la gente apaga la entrada, que te quiere ver, se puede entender que la gente coge, pero en un festival donde haya a lo mejor 30.000 personas o 90.000 personas que tengas a 300 delante cantando las canciones, quieras o no, te tienes que animar mucho, ¿no? Sí, hombre, nosotros seguimos flipando, ¿eh? La verdad es que ya, aunque solo veas a tres personas con una camiseta nuestra y que después te piden que le firmes el disco y te cantan el disco entero, pues para nosotros ya es un flipen.